No puedo avanzar tanto contra un Shadow Shaman Sacar mi Razor Porque la de Filmes y Da Vinci no va a piquear Es el Michi, ni cagando es el Michi Este dotito, quien es el HC Ya, este creo que si juega decente Animate, jóvenes, Stingel Costa Valle Este es el que no tiene nombre No, ladrón Largo, ladrón Oh, coche a tu madre Delega, pinbécil, ahí está, delega Toma, caca Toma Delegao, mierda Muere, mierda, por favor Te hacen cacas Ay, mierda Estoy dudando, misito Quiero esta mierda Lo voy a sacar solo Esa está bien huevón No me va a ganar la línea Ponte a la Lina Conchazumare Lina de mierda Te odio Abajo Les están metiendo La pinga Malazo Delegao Nooo Adiós mundo Está loco Ese boy Se ha tradeado Por el Por el Ancient Ah, mierda Ya estoy frío Ah Puta Se murió El puh Cueco Muere, mierda Se trazo Puede ser No me parece Madre No me parece Malo El cetro Pero Por si acaso Me voy a sacar Un hacha Primero Capaz Digo No Mejor BKB Ah No No debí avanzar Tanto Ahí la cague No puedo avanzar Tanto Contra un Shadow Shaman Solito Encima Como Pendejo Uy Uy Ese está Loco Ese Shaman Está Peor Ese Está Cagado En la Cabeza BKB Evita Daño Mágico Pero El Razor Digo La Weaver Me pega Fuerte Lotus Puede ser Es que También Voy a ver Que Itens Tiene El Boy De Spirit Para Saber Que Me voy A Comprar Es que Son Muy Difíciles De Matar El Boy La Weaver Por eso Digo Lotus Puede ser Mejor BKB Nomás Si BKB Son Demasiado Daño Puro Y Muchos Disables Le saqué La Mierda Weón Pero Necesito BKB Lotus No es No hay Mucho Que Disipar Ay Mierda Es mi BKB Chupa Pinga Mierda ¿Listos son difíciles de matar? ¿No sería un atos para controlarlos o algo así? No. O sea... ¿Tú crees que un Atos minuto 30 es efectivo? Para nada. Un Hex, aunque ya va a tener Cetro el Pup. Ah, oye. Sí, más o menos. El problema es la pelea. Es difícil pelear porque no hay un objetivo en específico. Lo ideal es aparecer detrás de los supports y matarlos, pero es difícil. Difícil. Deja en mi base, mierda, te peen. Uh, concha Zumbare. Uh, concha Zumbare. Si no hacía eso, ellos iban a seguir pushando a Tier 3. E iban a forzar una pelea. Y ahí íbamos a perder porque el freaking no iba a hacer nada. Mi mejor carta era pushar esto y que alguien TP porque si no se cae su línea. Gano tiempo, que chucha muero, pero gano tiempo. Sale mi refresher y yo los cacho, weón, pero necesito ese refresher. Es que el Pup es imbécil, no juega tan bien. Y la línea ya ni quiere jugar porque Da Vinci ya no sabe qué hacer, Pe Da Vinci. Da Vinci qué juega, Pe. Da Vinci qué juega core, o sea, no juega support. Ah, es el boy. Ya morí. Da Mario me encontró, weón. Aaaaah, 600 de oro, vamos. No, no quiero perder, la puta madre. Te odio, Da Vinci. Ah, no me diga. Ahí sí ya, no, si se bajan esto, ya fue ya. Mmm... Ya se hicieron medias, tío. ¿Qué iba a hacer el Pup? No está haciendo nada. Fuentes Fuentes nomás Me saca la mierda No puedo Muy fuerte la Weaver Este Puck es una mierda Una popó Nada No lo mataron Era para comprar Igual lo hemos perdido No pude llegar a los rarefresh No pude llegar a los rarefresh ¡Gracias! Gracias.